Dos encadenados Bogando juntos van por un mar azul Dos encadenados Que cerca siempre están mi amor Y tú una ilusión Un corazón Y un solo y gran amor Los años vendrán y en la frente al pasar Igual surcarán a los dos Y habrá un mismo sol Que ilumine al nacer Un amor mayor que el de ayer Dos encadenados Que cerca siempre están mi amor Y tú una ilusión Un corazón Y un solo y gran amor Y un solo y gran amor